Hola que tal chicos como están sean bienvenidos a su canal Frank Solutions Hoy les enseñare de manera rápida como podemos configurar las notificaciones de nuestro reloj Samsung Watch 4, 5 o 6 de las diferentes versiones Así que en primer lugar tenemos que tener instalada la aplicación desde la Play Store Galaxy Wearable Bueno como se le diga cuando nosotros abramos esta aplicación en la parte inferior aparece ajustes del reloj Entonces le vamos a dar clic allí ya que en esta aplicación nosotros podemos entrar al área de notificaciones Y donde dice mostrar notificaciones en reloj donde están las letras azules Ustedes creo que tienen la primera opción que dice mostrar alerta incluso cuando no se usa el teléfono Entonces le daremos abajo donde dice mostrar alertas incluso cuando se usa el teléfono Entonces en la parte superior le vamos a dar clic en notificaciones de aplicación Y vamos a activar las únicas aplicaciones que nos interesan recibir las notificaciones Así que tú puedes activar tus juegos, bueno solo las notificaciones, las aplicaciones En la parte inferior hay ajustes avanzados aquí va a depender de tu gusto yo pues así lo utilizo Aunque donde dice mostrar con detalles pues ya es opcional Y entonces aquí les voy a enseñar que me voy a conectar, bueno me voy a conectar, me voy a colocar el reloj Samsung Watch 5 en esta ocasión Y pues las notificaciones solo llegarán si tú lo tienes puesto, si no lo tienes puesto nunca te van a llegar Así que te sugiero pues ponértelo en la muñeca y mandarte un mensajito o pedirle a alguien que te mande pues una Algún chat o algo para que te llegue la notificación Así como a mí pues ya me va a llegar y antes de que me llegue te digo que tengo un tutorial Donde como pues ustedes pueden instalar el WhatsApp para que lo tengan directamente en su dispositivo Ahí lo tenemos, ya me llegó el mensaje de mi querida madre Y entonces nosotros aquí podemos, si tienen pues instalado el WhatsApp Posiblemente les dé otras opciones de responder el mensaje Así que nosotros lo vamos a abrir y podemos mandar un mensaje de audio o sea una nota de voz O escribir directamente del chat ya que hay mensajes normales Aunque pues si no se encuentran las que ustedes quieren lo escriben Y eso sería todo crack Espero te haya gustado este video Recuerda que si eres nuevo totalmente pues invitado Se te hace la cordial invitación a que forme parte de esta familia Si tienes alguna duda déjamelo saber en la cajita de los comentarios Nos vemos en la próxima, bendiciones, un abrazo a la distancia Adiós